¿Qué es la sentencia? No es una norma, simplemente hemos interpretado el texto constitucional sobre la base de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. El magistrado del Tribunal Constitucional, Zenón Bacareza, también afirmó que la sentencia emitida sobre la reelección está basada en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado. Así está diseñado el texto constitucional, ustedes conocerán el artículo 256, establece el Estado convencional. El Estado convencional establece de manera, aplicar de manera preferente los instrumentos internacionales sobre esta. Eso es lo que dice exclusivamente el texto constitucional y eso es lo que se ha hecho. Hoy en día cualquier ciudadano tiene la libertad de poder postularse un cargo público, entonces no se está restringiendo. Respecto a las anunciadas movilizaciones y rechazos que ocasionaron la referida sentencia, Bacareza afirma que todo ciudadano está en su derecho pero siempre respetaron las normativas. Si esos ciudadanos están realizando este bloqueo, bueno, ellos lo sabrán, pero pienso yo que como bolivianos tenemos que respetar lo que es la democracia y la democracia no es cuando uno quiere hacer lo que le da la gana. La democracia es respetar lo que las leyes permiten que haga. Cualquier, tal vez, quiera venir al tribunal a poder bloquear y demás, está en su derecho.